Volviendo al discurso de la deuda, porque la deuda mundial ha crecido, como decías tú, estaba creciendo y ahora se ha multiplicado, porque claro, toda esta inversión impacta en la deuda. Entonces, ¿cómo valoráis el tema de la deuda que es despropositada? Decimos respecto a hace un año, respecto al año pasado, por ejemplo, en el 2019, donde se pensaba que Italia tenía el 135, ahora tiene el 160, España ha llegado al 125. En el 2019 estas deudas eran impensables y también Estados Unidos ha crecido. Entonces, ¿cómo valoráis esto de las deudas con la política monetaria en relación, por ejemplo, a lo que está pasando desde el punto de vista de la inflación? Porque está mucha liquidez, mucha de esta liquidez, como tú decías, no siempre se invierte para el desarrollo de la economía, se invierte para solucionar problemas temporalmente. Entonces, pero crea inflación, la inflación ha crecido un poco, sobre todo en Estados Unidos, no me parece que ha llegado a un 4% y tal. Entonces, ¿cuál es la política que prevéis que hagan los bancos centrales y, sobre todo, en función de esto, qué va a pasar con la deuda? Sí, sí, es una buena pregunta, porque es la clave de todo. La deuda provoca la situación en la que estamos y, como ahora verás, es la responsable de la situación que tenemos en cuanto a tipos de interés y crecimiento económico. Al final, la deuda que mira casi todo el mundo, curiosamente, es la deuda del gobierno. Comentabas tú, pues, si está ya 1,30 y pico, etcétera. La realidad es que la deuda real, o la que realmente importa en la economía, es la del gobierno más las empresas, más las familias. Y, desde ese punto de vista, la deuda es inmensa, es la mayor de toda la historia. Es decir, Estados Unidos tiene un 3.7 del PIB, 3.7 que fue una realidad. El nivel anterior fue en el año 28, 29, que era 3, o sea, una realidad. Pero Europa tiene un 5 y pico, Japón tiene un 6 y pico, UK tiene un 6 y pico. Entonces, son niveles absolutamente descomunales. Ese nivel de deuda tiene, básicamente, dos implicaciones. La primera implicación es que se crece menos. Se crece menos porque todo el mundo tiene tanta deuda que la gente no puede invertir, no puede gastar, no puede crecer. Esa es la primera implicación. Por otro lado, creo que los crecimientos van a ser muy bajos estructuralmente. No hay forma de cambiarlo porque la deuda es tan alta que los crecimientos van a ser realmente muy bajos. Y el segundo efecto que tiene la deuda es que hace que las tasas sean muy bajas, tendrá que ser cero o negativas. ¿Por qué? Porque si los bancos centrales subieran los tipos de interés, la gente no podría pagar su deuda, sus intereses. Y ese es el motivo por el que tenemos tasas cercanas a cero de forma estructural, incluso en Europa negativas, como ya sabes. Porque en Europa la deuda, como era mayor que en Estados Unidos, eso hace que las tasas sean negativas para que todo se sostenga. Entonces, la deuda tan elevada provoca crecimientos más bajos y tasas cero o negativas de forma estructural. De forma estructural, ¿cuánto es? Pues la forma estructural es hasta que baje la deuda. Porque si la deuda lo provoca, pues tiene que bajar la deuda para que las tasas suban. ¿Cuándo está la baja la deuda? Pues la deuda de momento solo sube, no baja. Pero si de verdad de alguna forma empezará a bajar, pues puede tardar a bajar entre 15, 20, 30 años. Entonces, ya preveemos que tendremos tasas cercanas a cero negativas los próximos 15, 20 años en Europa. Esto era algo que ya decíamos se vuelve a Suiza hace años, que la gente realmente no nos creía demasiado. Yo creo que ahora, a medida que pasa el tiempo, se empieza a materializar. Y luego otro efecto muy importante, que afecta directamente a los inversores, y es que la deuda tiene que pagar a alguien. La deuda siempre se paga. La paga quien la debe o la paga a quien sea debe, pero alguien la paga. Y eso provoca que tengamos una situación actual ahora muy complicada para el inversor. Y es que tenemos inflaciones, como tú comentabas, que está subiendo algo, en torno al 2%, y tenemos tasa del cero. Ese efecto de inflación del 2% y tasa del cero hace que los inversores pierdan un 2% de riqueza cada año. Y es una forma que tienen los gobiernos de hacer que se pague la deuda. Es decir, poco a poco van pagando, cediendo parte de su riqueza al resto de la sociedad para pagar esa deuda. Entonces, la deuda es la clave del asunto, porque es la que tiene mayores implicaciones. Y la deuda no va a cambiar. Por más de 15, 20 años estamos diciendo para que cambie. Y ese es el problema de fondo.